¡Gloria al cabo pueblo que yo corazón, la ley respetando la virtud y el amor! ¡Gloria al cabo pueblo que yo corazón, la ley respetando la virtud y el amor! ¡Amado cadenas, amado cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor! ¡Gloria al cabo pueblo que yo corazón, la ley respetando la virtud y el amor! ¡Gloria al cabo pueblo que yo corazón, la ley respetando la virtud y el amor! ¡Gloria al cabo pueblo que yo corazón, la ley respetando la virtud y el amor!